Empezamos la temporada 2018 con el estreno de Dios entusiasmo, la película de Vladimir Durán que estuvo en el fórum del cine joven de la Berlinale del año pasado. Es una película muy original, de un gran nivel de sensibilidad, con un espíritu lúdico que es poco frecuente y que nos parece ideal para abrir esta temporada de estrenos argentinos en la Lugones. A lo largo de todo este tiempo la sala se convirtió en un espacio de referencia para la cinefilia de la ciudad y no solo de la ciudad, debo decir con orgullo, porque la sala tiene una tradición de repasar los grandes clásicos del cine mundial, dar a conocer nuevas cinematografías que eran desconocidas hasta entonces en la ciudad y también estrenar, estrenar cine argentino que no tiene espacio en los grandes complejos, en las multisalas y aquellas películas independientes que justamente necesitan del contexto de una sala como la Lugones para poder brillar en su esplendor.